hola amigos soy adriana muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal variedades carol tv el kit que vamos a aprender a realizar hoy es una pulsera para hombre tejido en macramé bienvenidos bueno aquí en la tabla de diseño ya tengo listo el kit que vamos a armar hoy lo primero que hacemos es tomar el hilo y cortamos dos tiras de 60 centímetros entonces aquí ellas en el kit ya viene lista ya viene el hilo ya viene aquí para que ustedes tomen los tramos entonces tengo aquí parejitas dos tiras si ustedes observan aquí en el metro tengo 60 centímetros luego nosotros tenemos para trabajar con mucha más comodidad una tabla de macramé quise macramé entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente en el centro de ella vamos a tomar los dos hilos y lo vamos a agarrar de esta manera y miramos que atrás nos queden repartidas o sea que nos queden parejitas nos queden del mismo largo mejor dicho la parte de atrás así y eso con más parejito luego voltamos la tabla para empezar a trabajar como vamos a trabajar aquí vamos a ir ensartando las piedritas en el orden en que nosotros vamos a armar la pulsera quiero que observen aquí como es la pulsera para un ojo que me queda un poquito más grande porque se echa pues en la medida de la muñeca de un hombre lo que vemos que vamos a hacer es colocar una rondela faceteada entonces vamos a pasar el orden de ellas aquí las puntas de los chinos son gruesas entonces nosotros la adelgazamos con una candela para que nos quede fácil introducir las las piedras adelgazamos de esta manera y luego vamos primero vamos a pasar todo el orden vamos a hacer así una rondela vamos a pasar una perla nosotros este kit lo podemos obtener muy fácil visitamos nuestra página triple doble o punto variedades carol punto net y ahí lo podemos pedir o también aquí debajo del tutorial ustedes pueden hacer clic en el enlace que aparece ya coloque la perlita ahora vamos a colocar otra rondela y luego vamos a colocar un herraje en forma de tuerca muy varonil para empezar a adornar luego colocamos una rondela y luego viene esta bolita de neopreno también que es una su material muy masculino y es muy bonito es opaco lo cual hace que se vea más seria la pulsera después de haberles explicado cómo adelgazar las puntas del hilo y cómo ensartar doble por todas estas piedras quiero explicarles el orden en que va la pulsera como ustedes ven aquí tengo rondela, perla, rondela, la tuerca luego dos rondelas y en medio una de neopreno y la tuerca aquí uso una perla, una rondela y el herraje que va en el centro y me devuelvo en el mismo orden en que empecé como ustedes observan este es igual a este, este es igual a este y es igual a este entonces después de que está ensartado todo, vuelvo y coloco las tiritas así pero lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a buscar algo que tenga un poco de altura y me permita pasar el hilo con el que voy a hacer el tejido me corro un poquito hacia abajo y tomo un hilo de un metro aquí hay un metro exacto y voy a hacer lo siguiente voy a hacer un nudito aquí en la parte de arriba tomando partes iguales, o sea así que el hilo me quede en todo el centro ¿listo? entonces ahora que así, si hago el nudito sencillo, no lo hago doble, sino sencillo para empezar el macramé y vamos a tejer cinco veces ¿qué quiere decir cinco veces? vamos a hacer esta parte que está aquí para iniciar voy a mostrarles para que vamos viendo que es lo que vamos aprendiendo vamos a hacer esta introducción entonces vamos a hacer cinco tejidos ¿cómo los hacemos? empiezan por donde quieran sencillamente lo que hacen es voy a empezar por la derecha entonces este hilo que está aquí lo voy a colocar aquí encima como ustedes ven y este que está acá que quede encima de este hilo y luego paso y me meto al huequito que está aquí en eso consiste el tejido macramé y aprieto no aprieto tan duro ni tan poquito para que no quede ni muy flojo ni muy tiesa pues la pulsera hago una pequeña así templo muy suavemente ahora que hago lo mismo que hice en el lado derecho lo voy a hacer en el izquierdo entonces hago el mismo círculo así y esta tira va por encima y luego esto va a pasar aquí en el huequito que armamos y templo y van dos veces que he hecho este movimiento para eso coloque esto para que me quede fácil trabajar con los hilos ahora voy al lado derecho y ahora si vamos a verlo en una manera más práctica entonces hago lo siguiente por encima y paso por acá van tres ahora por acá y hago esto esta tabla es muy práctica para trabajar van cuatro y ahora al otro lado y cinco cuando ya tengo esos cinco tejiditos esta es la como el remate de la pulsera ahora si subo me tocaba hacia el lado de acá entonces que hago corro la piedra y hago dos tejidos o sea una vueltica aprieto y dos vuelticas subo y siempre intercalando las manos derecha a izquierda derecha a izquierda voy acomodando y ahora el otro lado ahora si y así vamos a hacer con toda la pulsera bueno miren como va quedando el tejido dentro de cada entre cada piedra hay dos lazadas de macramé cuando llego al Buda aquí no puedo hacer tejido porque es muy largo y se nos puede robar el hilo lo que voy a hacer es pasar las tiras al otro lado y continúo simplemente hago esto aquí ya hay un tejidito pues ahora paso lo mismo empiezo por aquí y sigo tejiendo aquí me falta una entonces lo que hago es subirla y vamos a hacer las mismas cinco que hicimos acá para hacer el otro remate al otro extremo de la pulsera hacemos uno dos tres cuatro y cinco las ventajas del tejido macramé es que tú puedes graduar ustedes pueden graduar perdón la pulsera al hacer el nudo corredizo la pueden graduar a cualquier tamaño entonces después de que hemos hecho esto cortamos el sobrante dejando unos dos milímetros a cada dos o tres de esta manera así y allí vamos a sellar para que no se desbarate el tejido con candela porque este hilo es cauchoso entonces se adhiere y es mil veces mejor que cualquier pegante de una mano no acercando porque dañamos el tejido muy leve él hace esto y luego hacemos esto presión hacemos lo mismo al otro lado y presionamos y queda lindo el remate pasa nada bueno soltamos y ahora vamos a hacer lo siguiente si ustedes quieren pueden soltar o lo pueden hacer de esta manera lo pueden hacer así también templamos aquí y acá y aquí vamos a hacer lo mismo otras cinco vueltas con 20 centímetros del macramé de que manera entonces juntamos estas dos tiras y hacemos un nudito apretamos y empezamos otra vez cinco veces el mismo tejido ya lo hacemos así y contamos uno hasta hacerlo cinco veces dos vamos con el tercero el código de esta tabla es el 18 993 que lo pueden adquirir en nuestra página www.variedadescaro.net 4 y 5 el código de este kit también ustedes lo encuentran debajo del video bueno después de que hemos terminado vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra vamos a recortar y vamos a sellar las ventajas de adquirir un kit es que vienen los materiales exactos no tienen que comprar ustedes más de la cantidad necesaria viene todo listo viene el modelo viene el dibujo viene la foto y compran solamente lo que necesiten los cuales las adquieren más rapidez en el momento de la compra porque no tienen que escoger los materiales ni nada después de esto vamos a coger y vamos a colocar dos bolitas para que nos quede bien lindo el remate bueno aquí si zafamos mucho cuidado de no ir a zafar el nudito vamos a salirnos de aquí de esta manera y vamos a hacer esto templamos aquí y templamos acá y cerramos la pulsera vamos a hacer un nudo dejando más o menos 10 centímetros que es este espacio que hay entre este y este aquí más o menos son los 10 centímetros y aquí hacemos un nudito pueden ser 10 8 centímetros si quieren si quieren que nos quede exacta esta pues mira aquí está son 8 centímetros entonces lo vamos a hacer a la misma distancia listo hacemos ese nudito y luego vamos a pasar por ahí esta bolita adelgazamos para que nos quede fácil pasar por los huecos de la de la bolita cuando ya está aquí entonces hacemos otro nudito que quede bien pegado para sostenerla como quiero que apriete entonces voy a hacer esto abro las dos tiras y miren como me queda bonito queda bien sostenido ya ahora sí dejo de nuevo uno o dos milímetros y sello para que no se vaya a zafar el nudo este mismo procedimiento lo vamos a hacer al otro lado entonces tomo la medida y aquí hago el nudito cuando lo vaya a apretar me cercioro de que me queda del mismo largo de esta manera ahí y luego si aprieto paso y hago lo mismo al otro lado bueno aquí ya tengo la pulsera terminada espero que les haya gustado recuerden que este kit lo pueden adquirir visitando nuestra página www.variedadescarry.net o también en todas las tiendas de nuestro país bueno y eso ha sido todo por hoy espero que nuestro kit haya sido de todo su agrado recuerden que si ustedes lo desean adquirir hacen clic en el enlace de abajo y si quieren obtener otro producto visiten nuestra página www.variedadescarry.net muchos saludos a nuestros suscriptores hasta una próxima oportunidad www.variedadescarry.net Gracias por ver el video.